Hello, hello amigos, estamos desde un lugar muy lindo de Quito como es cerca del parque de Chimbía y estamos mirando un panorama para atrás de mi persona como es el centro histórico de Quito en donde estamos frente a la basílica del voto nacional bueno como se puede observar hay un buen número ya de votantes que ya están viniendo desde las urnas y otros que estamos yendo a sufragar prácticamente estoy ya listo para yo también ingresar a sufragar aquí está la cédula donde voy a hacer la votación y bueno pues aquí estoy ya en la puerta del ingreso de la entrada del colegio y bueno pues me toca en la mesa dos y bueno vamos a ver qué es lo que pasa todo lo que Dios quiera bueno este momento acabo de dar mi voto y ya estoy también dirigiéndome a la casita aquí está la papelita de votación que acabo de terminar de votar y este momento ya rumbo a la casita así de rapidísimo bueno estamos en domingo de elecciones en domingo de votaciones y estamos esperando haciendo un paneo aquí para todos nuestros ecuatorianos amigos ecuatorianos que están dentro y fuera del país un placer enorme estar nuevamente sufragando y eligiendo para las dignidades de diferentes dignidades que tendremos el día de hoy en nuestro país en el palacio de cristal vamos a hacer un paneo en donde estamos mirando el palacio de cristal de Ichimbía aquí estamos observando mirando cuando nada como se puede divisar no hay nada al interior de del palacio miren este momento no se ve nada se puede divisar aquí estamos ok aquí estamos al frente del palacio de cristal desde el momento nos encontramos frente al edificio que tiene nuestra capital como es Quito Ecuador desde el eco 911 desde aquí desde este lugar en donde se monitorea a nivel de pichincha y a nivel nacional así es que eso es lo que podemos darles a conocer a ustedes qué gusto estar desde este parte en donde comanda el nuestro capitán Zapata en donde pues él está al frente de esta noble institución como es el 911 eco 911 y si quieres tener una buena forma trota, corre, salta, brinca, hace deporte aquí estoy yo también trotando un poquito a trotar, a trotar, a trotar amigos wow hello 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 aquí estoy trotando un poquito para la salud después de sufragar después de votar pues estoy haciendo un pequeño trote por este parque tan lindo como es el parque Ichimbía aquí va a saludar el señor también saludos saludos ¿ya votó? ¿ya votó? todavía no ¿por qué? ¿qué pasó? aquí vamos nos encontramos con un ciudadano más que el día de hoy todavía no ha sufragado ¿qué es lo que espera todavía para ir a sufragar? primero hacer la gimnasia y todo para hacer deporte ¿por qué hace el deporte usted? ¿para qué? ¿por saludos? sí ¿mucho trote? sí ¿la recomendación para todas las personas cuál sería? primeramente hay que hacer bastante ecuación física por esta pandemia mismo primero la salud para luego actuar los demás después de desayunar y de ahí ir a votar sí es una obligación de todo ciudadano ecuatoriano qué bueno cuídese mucho que Dios la bendiga bueno aquí estamos mirando divisando este señor también como trota ahí está a ver a sus 100 años como trota qué bueno eso es el deporte ese es salud 100 años y todavía está dale que dale aquí viene otro panita también que le vamos a hacer saludar salude 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 amiguito salude ¿cansado? no no cansado bueno entonces trote más y aquí vamos atrás dice que no está cansado pero sí se nota cansado ahí voy yo también a ver ya me dejó botando ahora vamos a hacer unas tomas amigos al frente como decía una vez más bueno aquí va ahí va ya me dejó botando lejos ve luchito luchito trotando por estos caminos tradicionales por este parque muy lindo espectacular ya vamos a darles a conocer por qué razón escrito algo maravilloso y además en este parque hacer una invitación para que vengan a trotar aquí estamos trotando nosotros también hello 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 a ver si quieres tener mente sana cuerpo sano buenos músculos músculos de deportista pues ven a trotar quieres tener una figura esbelta esbelta como yo ven a trotar ahí está y si no quieres engordar mucho sale a trotar y si no quédate en casa durmiendo comiendo y durmiendo bueno aquí vamos a a mirar pero antes de mirar aquí vamos a caminar un rato más a trotar un poquito más vamos a dar si es posible una pequeña vuelta ok la vuelta es de dos kilómetros y medio dos kilómetros y medio a la anilla del de lo que es toda esta parte dando la vuelta la el anillo de chimbilla dos kilómetros y medio yo ya voy trotando un kilómetro me falta un kilómetro y medio y ya estoy cansado ¿por qué? porque no hay venido a trotar tiempos eso es lo que podríamos dar a conocer aquí estamos haciendo este panel para ustedes trotando 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 mire para los dos lados voy de retro y de frente aquí está mire aquí atrás de mí viene una persona trotando mire ahí está hola hola ya está muy cansadita la ceñita ya está muy cansadita ya no quiere saludar hasta yo también ya estoy cansado y bueno ahora vamos a les voy a dar a conocer una parte muy linda de chimbilla cuando ustedes vengan a pasear en este lindo parque venga con su enamorada con su enamorada con su amigo con su hermana con su hermano con su familiar claro cogidos de la mano pueden trotar también igual pueden hacer bicicleta y es algo lindo este parque miren como ustedes ven es bastante hay bastante hay bastante vegetación alrededor ajá miren ahí tenemos unas casitas hay bastante vegetación súper chévere para trotar ahí está ustedes pueden pasar divertidos y aparte de eso cuidado porque también hay muchas guardias de seguridad que ustedes no están desprotegidos están protegidos ajá así es que si no quieren salir a hacer deporte es porque no les gusta mantenerse en forma si les gusta mantenerse en forma salgan a trotar a caminar no ven como aquí miren aquí el señor como está caminando trotando corriendo ahí está no ven muy bien muy bien amigo ahí se puede divisar atrás de mí él se va para el otro lado ya para el otro lado bueno ahora estamos mirando a este lado y y bueno por aquí vamos vamos a chequear a este lado un pedido muy especial para todas las personas de nuestro país como podemos divisar otra parte más que está dice peligro protegido para que no baje que no que no se salgan del anillo atlético y así también no eviten ser asaltados o ser sí más que nada asaltados miren igual podemos divisar al interior también de aquí del parque donde vemos todo lo que es está puesto esa cinta significa que que hay peligro así es que en donde vean puesto esta cinta no ingresen porque según nos están comentando que que hay mucho peligro miren por aquí no se puede bajar lamentablemente porque nos están diciendo peligro nos están informando que de aquí más adentro hay muchas personas que están asaltando entonces están previniendo para que no ingresen más adentro porque para abajo es muy bonito muy algo especial es súper chévere pero no hay cómo darles a conocer a ustedes así es que cuando ustedes vean que esto está cerrado protegido es porque hay peligro así es que no pasar no pasarse porque después tengan consecuencias que lamentar eso es lo que podría darles a conocer a ustedes bueno prácticamente ya terminamos el recorrido y sin antes saludarles a todos los ecuatorianos que están que están tanto dentro y fuera del país a cuidarse y cerrar hasta otra oportunidad dios bendiga a cada uno de ustedes gracias y ¡suscríbete! Gracias.